No se puede dejar muchos más para que... para que hagan un poquito por el agua, porque... Es algo que hagan, ¿no? ¿No, no, 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 no... ¿No, no, 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 no... ¡Azules! ¡Listos! ¡Azules! ¡Vamos, Carlos! Por favor, por favor, los participantes en la zona demarcada. En la zona demarcada. ¿Los listos? ¿Azules listos? Nos vamos en tres, dos, uno. ¿No importa? Tiene que estar ready. ¿Qué ganó? ¿No pueden tocarlo? No pueden tocarlo todavía, todavía no pueden tocarlo. La parte del pelo más se la lleva la alianza roja. Cuando comencemos la parte manual, entonces lo pueden tocar. Y nos vamos en tres, dos, uno. ¡Vamos! Todos los ajustes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Necesitamos los equipos en pista, los equipos en pista 2299A y 2218A Puntuación del más anterior 32 rojos, 18 rojos azules A pista